Hola, hola chicas, bienvenidas una vez más al canal. El día de hoy estoy muy contenta porque voy a hacer un colaborativo con mi amiga Chuchi del canal Chuchi Makeup que muy amablemente me contactó por mail para decirme si tenía ganas de que hagamos un reto, un videito juntas, un colaborativo como ya bien les dije y vamos a hacer el colaborativo como estarán viendo en el título del Mix Up Makeup Challenge o algo así porque nunca me sale como se dice, capaz que lo dije re mal pero bueno, consiste en hacer papelitos con partes de la cara, del rostro, como ser ojos, boca, nariz, bueno no, nariz no, rostro, cejas y así y por otro lado maquillajes y hay que sacar un papelito de cada lado y lo que toca hay que maquillar, por ejemplo sale labial y sale ojos, hay que ponerse labial en los ojos. Así que bueno, vamos a empezar con el video a ver que sale, así que primeramente me voy a retirar el maquillaje que llevo para poder empezar. Chicas, ya volví, no se asusten con la cara que me acabo de sacar el maquillaje y así quedé. Bueno, donde puse los papelitos es acá, en estos tachitos, son unos tarritos de botecitos de yogur Ay, perdón que miro así pero tengo el espejo atrás y lo tengo como raro entonces no me veo y pienso que para maquillarme me va a costar pero vamos a ver como hacemos. Bueno, en este lado que lo escribí en azul, que ahí se puede alcanzar a ver un poquito tengo partes del rostro y en este otro que lo escribí con rojo hay lo que son los maquillajes que elegí bastante como para tener variedad. Así que voy a sacar uno y uno y vamos a ver que sale. Bueno, comenzamos. Vamos a sacar uno de este lado, que es el maquillaje. Voy a agarrar cualquiera. No lo veo igualmente, vamos a ver que salió. Y salió iluminador. Que si no me equivoco es justo lo que no traje. Así que bueno, ahora lo voy a ir a buscar. Iluminador por un lado y por otro lado sacamos una parte del rostro y es párpados. Bueno, en esta zafé. En realidad tengo un iluminador pero en realidad yo lo uso como bronzer pero bueno, es este. Va, yo no lo uso como bronzer. Creí que lo era porque decía bronce sol. Es de abón, me lo regaló mi abuela del año del pedo. Dice natural radiance y es un color medio raro pero bueno. Este color así. No sé si se alcanza a ver. Tengo la luz un poquitito lejos. Vale, voy a acercar un poquitito. No sé cómo me lo voy a poner. A ver si pueden ver el color. Es así. Me parece que voy a usar este, sí. Bueno, para iluminador es un poco fuerte pero bueno. Vamos a hacer de cuenta que sí. Acá tengo un espejito. Está complicado. Ahí está, a ver ahí. Ahí está. Lo aplico con el dedo porque bueno. Está buenísimo. Nunca lo había usado de sombra esto. Lo tenía ahí tirado y está bárbaro. Ponemos un poquito acá. No veo nada. Entre la luz de frente y este espejo no veo nada. No veo nada. Bueno. Ahí está. Ahí está quedando. Quedó un poquitito fuerte. Ahí está. Bueno, ahí y zafé. Igual como que ¡Ay! Cualquier cosa me hice. Es que no se ve nada de nada. Vamos a esparcirlo un poquito más. ¡Qué feo! ¡Qué feo! Ahí está. Bueno. Parezco un monstruo. Tiene una pigmentación bárbara esta. Las cosas de abón vieja se ve que son buenas. Mejor que la de ahora. Bueno. Ahí quedó. Igual medio que chanté ahí. Porque no no es iluminador en realidad. Pero bueno. Vamos a hacer de cuenta que sí. Si no hubiese sido más claro. Vamos a sacar otro. Otro maquillaje. A ver este. Corrector de ojeras. Y vamos a sacar una parte del rostro. Ojeras. Bueno. No tiene gracia ahí. Pero bueno. Lo vamos a hacer igual. Voy a usar este. Que es el de... Bueno. No se ve. Es el de Artes Westerly. Que es así. Voy a poner un poquito. Igual es muy blanco. Y con la luz peor todavía. Yo siempre decía que nunca iba a hacer este jueguito. Y bueno. Me engancharon. Y no solo por el colaborativo con Chuchi. Que ella me había dicho si hacíamos el de... ¿Cómo se llamaba el otro? El de maquillarse sin espejo. Y no me animé. Y le dije que no. Que mejor este. Igual lo vamos a hacer seguramente el otro. Pero bueno. Empezamos con este. También tenía una nominación. Si no me equivoco. De Tami. Del canal Tami Makeup. Y... También por ahí por los comentarios. Me lo había dicho Eri. Del canal Erika Furfaro. Le mando un beso enorme a las dos. A Tami y a Eri. Bueno. Ahí está. Parezco Casper. Quidó súper blanco. Pero bueno. También me mandé mucho. Como para que se vea. Porque con la luz esta. Es como que... No se ve nada. Si no. Bueno. Vamos a continuar. Y esperemos que sea algo un poquito más divertido. Vamos a sacar de acá. Ay. Ya miré para el costado. Me mandé la gran sol errada. Me asusté. Bueno. Vamos a ver qué sale. Y ahí salió. Máscara de pestañas. Máscara de pestañas. Y la parte del rostro. Rostro. Máscara de pestañas en el rostro. Bueno. En este caso. Tomé esta. Que es la Hypnose Drama. No van a ver nada. Pero dice Hypnose Drama. De Lancome. Que no estoy usando un producto de Lancome. Para jugar. Digamos. Esto es trucha. Me salió. Creo que 50 pesos. Hace un montón. Pero bueno. Vamos a ver qué me hago. En el rostro. O sea. Me tengo que poner en todo el rostro. Bueno. Vamos a ver qué hago. Primero me voy a hacer unos. Hay como raspa. Por Dios. No tiene mucho. Me voy a hacer unos. Bigotitos. De Kitty. Porque si lo tengo que pasar en todo el rostro. Me muero. Miren lo que parezco. No sé ni cómo me lo voy a sacar. Vamos a hacer del otro lado. Para que sea parejo. Me voy a hacer una alergia después de esto. Porque a mí me sale un poquitito de alergia. Pero todo sea por el canal y por la diversión de las chicas. Bueno. Ahí está el segundo bigotín. Le vamos por el tercero. Au. Me estoy haciendo una exfoliación con el pincel. Con lo que raspa. Bueno. Ahí está. Ay. Me quedaron medio separados. No veo nada. Ahí. Ahí. Parezco una mecánica llena de grasa también. Bueno. Me quedaron medio desparejos los bigotines. Ahí está. Y bueno. Pero como es en todo el rostro. Tengo que seguir. Así que me voy a hacer una chivita. Así. Uy. Estaba quedando como un lorto. Ahí está. Una chivita bien amplia. Me queda linda. Ahí está. Y bueno. Por último. Me quedaría un poco en la frente. En la nariz. No sé. Porque si es todo el rostro. Es todo el rostro. Acá me voy a hacer unos. No sé. ¿Qué me puedo hacer ahí? Unas niñitas. O unos puntitos. Estoy pasando el ridículo. La primera vez. Va. Digo yo. Capaz que siempre paso el ridículo. Pero bueno. Esto es lo más ridículo creo. Ahí está. Unas niñitas. Y en la nariz. Un poquitito. Ahí. Como naricita de gato. Bueno. Hay que ver. Creo que ahí estaría bien. En todo el rostro. Bueno. Vamos a ver. Que nos repara. Lo siguiente. Vamos a sacar. Uy. Vamos a sacar otro. De. Producto. Bueno. Este no. Porque. Lo digo yo. Este no. Porque dice bronzer. Y va a ser el mismo que. El mismo que me puse en las. En la. En los párpados. Así que no. Este lo voy a descartar. Voy a sacar otro. Bueno. Acaba reste. Labial. Labial. Y la parte del rostro. Saco otra. En los cachetes. En. En los pómulos. No sé por qué puse cachetes. En los pómulos. Labial. En los cachetes. Bueno. Acá me traje. Todos los labiales. Que. Que tengo en uso. Así que bueno. Ya me maquillé. Los cachetes. Así que no sé. Cómo voy a hacer. Supongo que voy a poner. Entre línea y línea. Voy a elegir uno. Bueno. Labial. Entonces. En. Cachetes. Y elegí este. No lo puedo abrir. Este labial. Que es de. Abón. Pero también. Del año del pedo. Que se llamaba. Vino Royal. El número 33. Que no existe más. Venía. En envase. Rosita. Que está todo roto. Pero el color está bueno. Venían así antes. Re comunes. Bueno. Vamos a tratar de ubicarlo. En los cachetes. Como podamos. Supongo que lo voy a poner así. Entre. Entre bigotito y bigotito. Que me hice. Me quedó como la bandera. De algún país. Bueno. Ahí está. Ahí estaría. El labial. En los cachetes. Vamos a poner un poquito más arriba. Que todavía es cachete. Ahí está. Bueno. Estoy quedando. Teatral. Vamos a seguir con el próximo. Quedan tres partes del rostro. Y todos estos productos. Vamos a sacar otro. No sé lo que queda. No me quiero ni poner a pensar. Tenemos. Delineador de labios. Delineador de labios. Y la parte del rostro. Vamos a ver. Que hay tres. A ver. Delineador de labios. Y labios. Bueno. Ahí safe. Una buena para mí. En este caso. Agarré este. Que es el. Bueno. No se lee. Pero es una marca. Que se llama Frostburg. Que es el que compré. En Fresha Chic. Y es el color berry. Y bueno. Me tocó en los labios. Así que. Súper fácil. No hice trampa. Eh. Me están viendo. Ahí está. Tiene poca punta. Vale. Ahí me pasé. Igual. Yo digo. Me pasé. Como si mi cara. Estuviera bárbara. Y es un desastre. Bueno. Ahí está. Delineador. En los labios. Una buena para mí. Continuamos. Sacamos. Otro maquillaje. Vamos a sacar acá. Sacamos este. Ay. Me acalambre. Polvo compacto. Uy. Creo que no traje polvo. Ah. Sí. Traje polvo compacto. Polvo compacto. Y me guían dos partes de la cara. Y salió. Cejas. Polvo compacto en las cejas. A ver cómo queda esto. Bueno. En este caso agarré el color. El color. Sí. El de color trend de abom. Que es en el tono natural. Que es súper clarito. Yo estoy intentando gastarlo. Bueno. Me lo voy a poner con la esponja. Bueno. Sí. Porque igual. No van a notar nada. Es un poco de polvo. Nada más. Ahí está. Con esta salí ganando. Se me está pasando para toda la cara. Bueno. Ahí estaría. Y queda lo último. Que no sé qué parte del rostro quedó. Pero vamos a sacar el último maquillaje. O mejor dicho. Producto de maquillaje. Rubor. ¿Qué queda? Bueno. Este es el último papelito. Que está acá. Rubor. Era obvio. Rubor. En las pestañas. Así que. Bueno. Traje este. De Hello Kitty. No me acuerdo de qué marca era. Nunca me acuerdo. Es una imitación de Mac. Pero dice Mam. Así que es este color rosita. Y bueno. Me lo tengo que poner. ¿En dónde dije? En las pestañas. ¿Pestañas dije? Ay. No me acuerdo. Ahora que es aquí. Sí. En las pestañas. Era el último. Eso va a ser medio complicado. Me va a poner así. Uy. Me puse rosa en el ojo. Me pasé. Un montón. Bueno. No se ve mucho igual. Ay. Se me metió en el ojo. Dios. Encima es repolvoso. Bueno. Ahí está. Ahí me quedaron. No queda tan mal. Che. Bueno. Ahí está. Bueno. Me quedaron tres productos de maquillaje sin utilizar. Hago así con los ojos porque me entró todo adentro del ojo. Así quedó mi cara. Después del Mix Up Make Up Challenge. La verdad que sí. Fue todo un reto. Bueno. Como habrán visto. Ahora que lo veo. Por acá atrás. Está mi amiguito. Uno de mis chanchitos. Que quería que me acompañe en este video. No digan chicas que estoy loca. Porque quería poner algo de fondo para que no sea todo blanco. Y qué mejor que un chancho. Bueno. Me veo tan pelotuda hablando con la cara así. Espero que les haya gustado. Este challenge. Que hicimos con Chuchi. Que la verdad la adoro mucho. Te lo digo a vos Chuchi. Te adoro mucho. Vos que me decías que nunca te nomino en ningún video. A veces la verdad me olvido. No es que no quiero por mí. No mino a todas. Porque me gusta ver a todas las chicas haciendo los mismos videos que hago yo. Me gusta ver cómo les queda a ellas. Así que bueno. Pasen al video de Chuchi. Que yo le voy a dejar el link abajo. Para que si no la conocen. La conozcan. Si les gusta el canal. Ojalá que sí. Porque tiene de todo. Hace unos maquillajes hermosos. Yo siempre le digo que es súper profesional. Y tiene un montón de tips re buenos que le van a servir. Así que denle su apoyo por favor. Y nada. Espero que les haya gustado este video. Que se hayan divertido. Aunque sea un poquito. Bueno. Dale like si te gustó. Que me ayudas mucho. Y suscríbete. Que falta nada para los mil. Me ayudas un montón. Y me pondría muy muy contenta. Muy muy contenta. Nos vemos en el próximo video. Chau chau.